¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? No me apetece mucho gritar, la verdad. Mirad dónde estamos, aquí en La Rioja, y tengo pensados hacer varios vídeos. El primero es ir a este sitio. Mi primer objetivo es ir a esa iglesia que tenemos enfrente, ¿vale? Porque esta de aquí es donde nosotros estamos alojados y la iglesia está literalmente al lado. Ese es uno de mis objetivos. En el vídeo en el que vayamos a la iglesia también nos meteremos en estas ruinas, de ahí al lado, que también están bien. Y investigaremos un poco sitios por la zona, ese bosque de Slenderman que hay por ahí arriba, que macho, madre mía. A ver si se enfoca o algo. Ahí, ahí, mira, mira, se da todo el cague. Y bueno, pues... Bueno, pues a ver si nos salen buenos vídeos, chavales. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser enseñaros un poco la casa, así que vamos a ello. Vale, empezaríamos entrando por una puerta, la cual yo ya he dejado abierta, que la vamos a cerrar. Ahí va. Ahí está. Y esto es lo que tendríamos nada más entrar, unos tulipanes por aquí. Como un patio así pequeñito. Entonces, entramos a la casa, que yo ya la he abierto, que si no, esto no puede ser. Y aquí está la casa de grande, grande. Vamos para las escaleras que nos subimos, con cuidadito. Y aquí estaría ya el salón. Pero, lo más importante, esto. Siempre, siempre, ¿eh? Tú, 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 en mi jerto. Luego, aquí hay una alfombra como de vaca. Venimos por aquí. Y ahí ya hay una habitación. Vamos para abajo, porque la parte de arriba es un poquito pequeña. Así que ahí hay una habitación. Luego, esto es una puerta. Que está cerrada, no tiene pomo ahí, como podéis ver. No se puede abrir, ni tirando, ni nada. Así que, yo que sé, unos 10 likes. Y abro esta puerta. Vamos a enfocarla bien. 10 likes y abro esta puerta. Aquí está la habitación mía. Ya tengo ya más o menos ordenada por ahí la maleta. Aquí unos cordones, que he tenido que cambiárselos a la zapatilla. Pero bueno, la lucecita, otra mesa, allí da la calle. Y luego aquí tengo ordenado mis cosas con... Ahí, estos son gafas, no son mías. Aquí tengo la caja del aparato. Los dos cascos míos. Esto es una bolsa, en la cual dentro está la Nintendo. Recuerdos, chaval. Y luego he traído, pues, diferentes cosas. El NBA, un juego de FIFA, el Resident Evil, el Uncharted 4. Y... Los secretos de YouTube, sí. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Con firmita y todo. Y, pues, eso es todo. Yo creo, vamos, luego aquí un libro que me tengo que leer de inglés. Que vale ver tu abuela. Y ya estaría, yo creo. Luego aquí tenemos como un pequeño banco que aquí se va a sentar tu primo. Tú, tú, tú solo mira cómo está eso, chaval. Que, 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 mira. Ya abro el cajón y ya... Ya va defectuoso, pero bueno. Van a ser vídeos muy cortos, ¿vale? Van a ser cortitos los vídeos. Pero va a haber varios vídeos. O sea, no va a haber dos. Va a haber como tres, cuatro vídeos. Y van a ser cortitos. De uno o dos minutos, como mucho cinco. Así que, bueno. Ya sabéis. Diez likes. Y intento averiguar lo que hay en esa puerta. Bueno, eso, gente. Primera parte, primer vídeo. Un besazo y nos vemos. Chao, chao. He abierto la puerta, chavales.